Dos mujeres, un camino, dos mujeres... ¡Pipo! ¡Esa luz está rojita! ¿Tú estás grabando? Sí. ¡Me saqué la rifa del guarajo, Pipo! ¡Te voy a meter un piñazo! ¡Dale! ¡Pipo! 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 ¡Estoy en vivo! ¡Asa! ¡A mi gente linda! ¡Les habla la más roja! ¡La reportera oficial del canal de YouTube de Barça Tomayor, John Tamarroca! ¡Y me encuentro bien sabrosa! ¡Y después no me tomé un mojito, pero me di un habanito! ¡Vaya que me tiene sabrosita! ¡Del culín con las dos mujeres! ¡Vaya! ¡Me encanta la tesorito! ¡Esa niña está, está, está bella! ¡Pero voy a hablar de ella prontito! Voy a hablar de la cuarto programa de ¡Mira quién baila! ¡Por tu madre, caballero! ¡Cómo bailan estos artistas! Voy a empezar. En este cuarto programa, eliminaron a Geraldine Bazán, que dicho sea de paso, ganó el premio especial. Y con el premio especial, se fue del programa bien especialmente. Porque la sacaron, porque la niña no daba bien con bola. Pero voy a seguir. Adamares López, mi hermana, tenías como un perro pudra enganchado en la parte de atrás, el postizo. No me gustó nada y el baile necesitaba más sincronización, mi hermana. No te me confíes. Eres una niña muy talentosa y muy bella. Pero mi hermana, bajaste guardia. Súbame la guardia. Trepa tentacos y a bailar. Y ataca ese próximo baile. Voy a seguir. Alejandro Chabán, mi hermano, qué carisma. Como bailaste ese merenguito así. Vaya, qué sabor tenías tú. Un baileño que te quedó del culitula. Pero mi hermano, eso sí. Necesitas un poco más. Tienes carisma. Suéltate más. Menea un poco las caderas. Así como yo meneo las mías. Pipo, ¿tú crees que después podemos bailar tú y yo el baile de la cadera? ¡Ay, Pipo! Pipo, no me sueltes la cámara, Pipo. Bailamos después del baile de la cadera tú y yo. Eso significa que te gustó. Voy a seguir. Este banito estuvo muy grosito. Priscila, mi hermana. Este fantasma de la ópera te quedó muy lindo. Mi hermana, pero la pasión era la pasión de un fantasma. Te levantaban unas líneas espectaculares. En una misma visión. Te levantaban y eras un fantasma. Y la pasión era de un fantasma. Bailaste muy bien. Mejor líneas. Tienes que mejorarme las líneas. Pero mi hermana, la pasión y eso que tu marido estaba con tu hijo ahí. Gracias a Dios que estaba, mi hermana. Porque si no estás, eras el mismo fantasma. No el de la ópera. El fantasma del cementerio de la esquina, mi hermana. Voy a seguir. Blue Demon Jr. Blue Demon Jr., mi hermana. Ay, que vaya. Te lo veo. Ay, que vaya. No te quitaste la máscara. Te felicito. Te felicito. Me encantó como fuiste fiel a ti y a tu padre. Muy bien. Tienes mi apoyo de la marruca. Nunca te quites esa máscara. Y si estás una promesa. Y me dio un poco de sentimiento. Veas como dame las amigas. Porque Lili Estefan lloró. Y me dio un poco de sentimiento. Porque yo entiendo que ella no quería ofenderte. Así que me alegro que se haya resuelto esto en una misma visión. Mi hermano, eso sí. Te felicito por la máscara. Pero mi hermano, tienes que menear, mi hermano, las caderas. Estás muy... Mi hermano, estás muy robótico. Estás muy robótico. Mi hermano, suéltate un poco. Voy a seguir. Marruca, vieja loca. Pipo, ¿qué tú dijiste? Vieja loca. ¿Qué tú dijiste? Que te voy a formar un escándalo. Agustadora. ¡Tú te callas, Pipo! Ay, me saqué la rifa del guarajo. Yo te acojo bajando. Cristian Suárez, este rock al sol, te quedó lindo. Pero tienes que meterle pasión. Imagínate que la señorita Laura está detrás de ti. Con un látigo, seduciéndote en una misma pasión. ¿Qué tú harías? Mi hermano, métale soltura. Ay, cariño, métale soltura. Voy a seguir. Y ese videíto de Laura. Mi hermano, sé que tan pronto salgas del programa, esa mujer te va a brincar encima, te va a hacer wow, va a brincar en una mía. Esa mujer cuando te coja, mi hermano, van a celebrar. Y olvídate de lo que le diga la gente. Laura y tú van a seguir juntos, no importa, voy a seguir. Marruca. ¿Qué vas a decir? ¿Me vas a interrumpir? Quiero un carrito de sandwichero. Por la gloria, caballero. ¿Tú quieres un carrito de sandwichero? Pídese a Laura, cuando vaya al programa se lo pides tú. Yo te voy a dar un carrito, pero te voy a dar otra cosa. Que tú vas a ver lo que te voy a dar después. Maceta, maceta. Que te calles, Pipo, que te calles. Josema, perdónenme, Josema no es Figueroa. Ese tango, mi hermano, ese tango te quedó sabroso. Y esa química. Mi hermano, pero no hay línea. Tú te metes y empiezas a bailar, pero no hay línea. ¿Qué está pasando? Voy a seguir. Eric Estrada. Dos mujeres, un camino. Mi hermano, esta tesorito, mi hermano, te hizo mover. Qué bella es esa mujer, ese carisma. Ella llegó, me encanta, tesorito. Besito de coco a la marruca. Pero mi hermano, tienes que soltarte más. Yo creo que vas a tener que hacer la prueba. Luego que sales con la tesorito, a ver si sueltas un poco las caderas. Porque estabas muy, muy piensecito. Pero la mujer se robó el show. Elizabeth Gutiérrez, mi hermana. Estuviste más perdida que un juevesco. Eres bella, mi hermana. Pero mi hermana, te emocionaste. Porque fuiste salvada. Pero mi hermana, estabas perdida. Empezaste bailando chica samba. Y te fuiste en la samba. Y te fuiste, mi hermana. Te fuiste bailando samba. Samba, tómame arriba, Pipo. Estás enfermo. Voy a seguir. ¡Arriba! ¡Me saqué la rifa del guano, Pipo! ¿Qué te pasa? Salvaron a la Lamari. Y Blue Demon Jr. Y Elizabeth Gutiérrez son los nominados, mi hermano. Hasta aquí llegó mi reportaje. Porque esto ha estado hoy del culi-cula. Bueno, mi hermano. Será hasta mi próxima intervención, Pipo. Pipo es acá. No es a mis amigas. Es acá, Pipo. Es acá. He perdido el caché. Pero, mis amigos. Pueden suscribirse al canal. Al canal de Amar Sotomayor. Sí, suscríbete al canal de Amar Sotomayor. Aquí, en YouTube. Yo, la Marruca, lo pueden conseguir en Facebook. Así, sencilla. Como soy yo. La Marruca. Y en Twitter, la Marruca Cubana. Así que, besitos de coco. Los quiero mucho y luchan por sus sueños. Porque si yo a mí ya lo estoy haciendo, ustedes también pueden. Besitos de coco, me voy. La Marruca ya llegó. Tintintintón. ¿Qué hace mañana? ¡Ay! La Marruca. ¡Ay, qué me siento! ¡Ay, qué me siento!